¡Buenos chicos! ¡Pues buenas gente! ¡Los casi hijas y estamos en un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en Pixelmon! ¡Let's go! ¡Eevee! ¡Pikachu! ¡Trollero! ¡Hardy! ¡Y el Pidgey que hay ahí! Bueno, es un Pidove, ¿verdad? Se está intentando llevar la plomica esa, ¿eh? ¿Qué? ¿De tu difunta madre o qué? No, igual le gusta la plomica. Igual es un... ¿Quieres competir en un Farfetch? Farfetch. ¡Farfetch! ¡En fin, chicos! ¿Farfetch no lleva un apio, tío? No lo sé, pero se me ha olvidado reconstruir tu te. Es que hice ayer una miniatura aquí y no se me olvidó, ¿sabes? No nos queda de eso. No sé qué hice con ello. Creo que lo he tirado. Es posible. ¡Sacrilegio! ¡Sacrilegio! ¡Cucha, cucha, 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 cucha! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya soy caro! ¿Qué te pensabas? ¡En fin! El día de hoy vamos a hacer unas cosas épicas, ¿vale? Vamos a hacer cosas épicas y es que... Oye, Alejandro, ¿no te das cuenta de que no tenemos una...? ¿Aquí no había una máquina que había oído explotar de clonación? Bueno, de fósiles. ¿Puedo ver a ser tú? ¿Es esto tonto? Yo he sido. ¿No? ¿Quién pulsa los botones? Pues me he llamado a mí mismo. ¿Has visto cómo la he cogido? ¡Eh! En fin. Vale, vamos a empezar con ir al nether. ¿Por qué no tenemos obsidiana, verdad? Bueno, el nether. Quizá el nether dice a zonas... El nether de obsidiana es difícil, ¿eh? Ya, por eso. Que no me refería al nether. Lo que pasa es que no sé hablar, no sé parlar. No sé hablar. Ah, no. Si tenemos obsidiana. Oh, qué genial. Vale. ¿Y tenemos hierro? Creo que sí. ¿Y tenemos cubos? Mira, me voy a cagar en la leche. Merche. Mira, cubos aquí. He visto tres. Perfecto, vale. Tenemos cubos. Luego, cristal. ¿Tenemos cristal? Tenemos cristal. Perfecto. Vale. ¿Tenemos rockstone? Sí, aquí hay. Voy. Vale, pues voy a por agua. Esto es más fácil de lo que pensaba. Yo pensaba que íbamos a tener que hacer más cosillas. ¿Pero qué más quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo que qué quiero hacer? Hombre, tocará ya invocar a un Mewtwo, ¿no? ¿Invocar a un Mewtwo? Hombre, claro. Por supuesto. Sin lugar a dudas. ¿Y eso cómo sea así? Pues primero hay que hacer la máquina de clonación. La clonación mágica. ¿Pero si ya la teníamos? No. ¿Ah, no? O sea, sí. O sea, no. No, la máquina de clonación no la hemos tenido nunca jamás. ¿No? No. ¿Y la de los fósiles no es esa? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tal los pollos? ¡Eh, pollos! Los pollos me encantan, tío. Que a veces hay más. Yo no entiendo. ¿Cómo lo haces? Mira, mira, aquí hay un huevo. Mira, mira, mira. ¡Bing! He sacado... Había tres huevos y he sacado un pollo más. ¡Hala! Yo soy feliz. Vaya pollada, vamos a quedar aquí. Luego para nada, en verdad. Porque ni comemos en esta serie. No, la verdad que no. Estamos aquí más. Estamos comidos, que es diferente. La verdad es que sí. Vale, tengo un monitor de máquina de fósiles, ¿vale? Eso es lo primero. El monitor, eh, 2K, 4K. No lo sé. ¿Tenemos movidas de estas que hay que plastificar? Eh, hojas. No, placas de aluminio. Solo tenemos dos, ¿en serio? ¿Hay que fabricar? Es costo posible. ¡Eh, mi gorro! Sí, la has encontrado. Venga, a martillear. ¡Eh, joder! Es que mi martillo se perdió. No sé dónde está. ¡Ah! Creo que murí una vez. ¿Sabes? Peleché. Y perdiste tu martillo de torno, ¿no? Sin lugar a dudas, Ragnarok se quedó con mi martillo. El Mayolnir lo perdiste. El Mayolnir, sí. Mira, dale, martillea. Mayolnir. ¡Taki-taki! Mayolnir, no sé, pero legolas. ¿Mayolnir? ¿Mayolnir? ¿Dices sí? El Mayolnir es el casco. El casco. Es el martillo de torno. El casquet. El casquet volador de torno. El casquet volador. ¡Nisqui, nisqui! El casquet volador. El casquet volador. Bienvenidos al meu canal. Esto es el casquet volador. No lo he fet así en catalán. No lo sé, yo nunca he visto Draymond en catalán. El casquet volador. Sí, es verdad. Lo he fet así. ¿Y cómo es bola de dragón en catalán? La bola del drac. La bola del drac. La bola, ¿no? Me encanta, tío. Porque la pilota no creo que se diga, la verdad. La pilota. Hombre, según. Pilota es pelota, tío. Ya, pero... Bola es igual. La bola del drac. Y dragón es drac. Pocky... 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 Pockypiloc. No, Pokémon es igual, no te rai. Pockypiloc. Pocky... Pocky... Pockypelota. ¡Et vach a llansar una Pockypiloc! Es que... No tiene sentido eso. Pockypilot. Anem a menjar una Pockypilota. Una Pockypilota. La piloteta. La superpiloc. La ultrapiloc. Pikachu, fícate en la piloteta. Fil de puta. La piloteta, fil de puta. Y te imaginas hablando con su madre. Es que el fil de puta no es vócar la piloteta. La piloteta. La piloteta. Es que me estoy muriendo de calor Tengo nueve placas de estas ya Es suficiente, creo Que yo no quiero placa Toma placa Ah, pues no, necesitamos más Más y más fuerte Casi se me va la pinza y pongo aquí una master ball Y la abro, en plan, y sale aquí rey guaza negro Y se muere Y se muere, si, se sufoca en the wall Vale, esto aquí, aquí, aquí y aquí El guaza negro puede salir realmente De la sonor ball, más probable, ¿no? Sí, creo que es más probable de ahí, sí Esto aquí, esto aquí Vale, tengo la máquina de fósiles ¿Cuántas necesitamos? Dos ¿Dos? Porque queremos dos, dos, dos mutus, ¿no? No ¿Cómo que no? ¿Qué está pasando aquí? Si quieres dos mutus son cuatro ¿Qué? No nos queda aluminio, tío, es posible Es posible que no tengamos más aluminio Igual tenemos pausita por aquí Que la vamos dejando Mira, ves, justo Yo creo que no es suficiente Báilame como si fuera la última vez Mira, aquí tenemos aluminio Aquí tenemos eso, a ver, joder Ah, si tenemos placas de aluminio Ya que somos tontos ¿Y aquí hay? ¿Qué hace aquí aluminio? Sí, bueno, pero que también había plaquitas de estas Pero coges el aluminio y lo haces ahí directamente Pues tienes aquí un montón Tienes tres stacks y medio ¿De qué? De aluminio Pues te lo estoy diciendo Es que es tonto Elucojulo más Pero si te lo he dicho Es que es tonto Es que es tonto Es que es bobo Voy a por agua, anda Voy a por agua o voy a por agua Y esto está aquí Que me tienes Me tienes contento tú Contento Con la bola de drag La bola del drag Con la bola de drag Ay, me estoy llorando todavía Voy, voy ¿Qué tal Papá Noel? ¿Qué te has regalado? Mmm, nada Una hostia No me has regalado nada ¿Nada? Me ha dicho Te has portado muy mal Muy to mal Muy to mal ¿Por qué? De hecho le he pagado yo a Papá Noel ¿Te has pagado tú a Papá Noel? Le he comprado yo una cosa Le he dicho Toma Escampa Isairo ¿Escampa lo has dicho? Le he dicho Escampa Le he dicho Agua, no por nada Talgo Isairo Pues con esa cara Y me ha dicho Una cosa Te voy a regar ¿No te has dicho eso? Llegaré a ser el mejor Necesitamos esmeraldas ¿Tenemos esmeraldas? ¿Y meralds? No No Vale, ¿y qué hacemos? Aquí hay dos Uy Oh Oh Justo lo que he necesitado Edgar es un genio Yo estaba Ya estaba yo En plan Ay, Dios mío Vale, pero lo que necesitamos Es obsidiana No tenemos obsidiana Suficiente Llegaré a ser el mejor Vale, ¿y el pico de diamante También lo perdimos? Bueno, macho No das una hoy, eh Pregunto, eh No sé, yo no lo tengo Anem a buscar diamante Anem a buscar diamants Claro, porque diamante En catalán Dios sabe cómo es Diamant Diamant Sí, ¿no? Ay, vale, pues No, la polsera Vermella La polsera Vermella La polsera Vermella Vale, pues nada Vamos a buscar diamante ¿Y dónde estaba la super cueva esa? ¿Te acuerdas? Y pimba ¿En qué versión estamos? 1.12 Espera un momento Followame, followame Que voy a hacer un hackeo Voy a hackear el juego ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer un hackeo Fargan No tenemos ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Estoy escuchando un niño llorando No es en mi casa Pero estoy escuchando un niño llorando como a muerte, ¿sabes? ¡Ah! ¿Ah, sí? Más fuerte aún Bueno O sea, está en plan llorando pero a muerte Como si le fuese la vida en ello Debe estar muriendo Voy a hacer un hackeo, chaval Un hackeo Pichotita, tío Y no la pone en donde tiene Un hackeo Si, esa es tuya La pichotita ¿Qué haces? Hackeo, chaval Voy a hackear un poco Vale, esto por aquí Esto por aquí Me falta la vagoneta ¿El qué? Vas a flipar con mi hackeo ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué pretendes? Hackear Ven, Anem ¿Qué pretendes? Anem Ven conmigo, ven Ven, chaval, ven Anem a sopa Ven, ven, ven Ven, ven, ven ¡Eh, un mega pillo! Ya lo tenemos Qué pereza Qué pereza de bicho, en verdad Que ha sido nombrarle a bicho Pues salgo otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Vale, yo qué sé A lo mejor Ha querido irse más lejos A ver, ¿qué? Espera, espera, espera Voy a hacer un hackeo No sé si funciona, ¿eh? Es el que funcionaba en la... En la... ¿Cómo se llama? En la versión 1.11 sí que funciona A ver, en esta no lo sé ¿Eso de ahí es un megaliqui, tú? O sea, megaliquiliqui No existe eso, ¿no? ¿Qué megaliquiliqui? Es la madre de Dios Vale, eh... ¿Bajamos? Espera un momento Aún no, aún no, aún no Ahora Ahora, bueno Ha ido justo, ¿eh? Vale, a ver Ahora nos metemos aquí Hacemos un hueco aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Y soy tonto porque se me ha olvidado lo más importante Ahora vengo Pero, ¿qué pretende? Jome Voy a hacer un hackeo Eh, hay oro Eh, oro Dios, ¿qué ganas tengo del Hytale? Dios mío Yo también, ¿eh? Pero estoy hipeadísimo además del Hytale, ¿eh? Voy a echarle un vicio Fue a Mademí a la Virgen Vas a flipar Mademí a la Virgen Solo que está guapísimo el Hytale ¿Sí o no? Ya ves, tío ¿Te imaginas El mod de Pixelmon en Hytale? Madre mía, la Virgen Pixeltail Pixeltail No Mon ¿No crees? ¿Es muy serio? Igual Pixelmon Igual Igual La polsleta vermeles Hytale Pixelmon Vale Escucha Mem, 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 mem ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Ahí? ¡Ay, Dios! Que se me va la vagoneta ¿Vale? Rompete la vagoneta ¿Qué has hecho? Esto aquí Esto Aquí Esto aquí Lo ponemos En Rápido ¡Oh! Funciona Vale Eh ¡Es un hacker! Vale, tenemos ahí Tenemos ahí Tenemos ahí una Eh, métete, métete Y mira lo que es No veo nada Eh, tienes que ponértelo en rápido Póntelo en rápido Quítate Tienes que ponerte los gráficos en rápido ¡Oh! Es hackeo Lo he hackeado, ¿eh? ¿Has visto? ¿Cómo hackear Pixelmon? Eh, pero si hago zoom no me deja Mira, puedes salir de ahí Eh, mira, allí Allí hay diamante ¿Dónde? Allá Mira, por aquí Me voy a llevar esto Porque luego lo vamos a necesitar en algún momento ¿Sabes? Por aquí Vale, yo te sigo, ¿eh? ¿Aquí había diamante? Por aquí había diamante Yo lo he visto Si acaso coge Hacemos otra La agoneta, ¿eh? Sin problema ¿Aquí? Mira, mira, mira Está por aquí abajo Bajo, abajo, abajo Aquí ya no estoy viendo nada No tengo ni antorchas Para iluminar Pero bueno Por aquí había diamantes La gente se lo puede imaginar Un poco Aquí no es Espera, espera, espera ¿Qué tal? Es difícil Porque claro Porque claro Sin lugar a dudas Que por aquí ya hemos pasado Seguro A ver Esto aquí Si hay antorchas Esto aquí Y para adentro Si, si me vieses ahora mismo Todo cerca aquí El este Estás ahí ¿Qué pasa? No veo nada Vale Esto es diamante Esto es un hackeo, ¿eh? ¿En verdad? Sí, sí, sí Es puro 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 java Puro hacking Pues yo Yo por aquí no veo nada, ¿eh? Diamantito Diamantito Lo siento que te diga Pero yo por aquí no No observo nada ¿No observas? No dislumbro nada Por aquí, la verdad Vale, observar si observas Sin lugar a dudas Vale Buscando Hola Boca, boca Diamantito Voy a volver a hacer aquí el hackeo Diamantito Jaqueo, hackeo Y hackeo Diamantito bonito Diamantiti Por aquí no hay Diamantiti Me molaría a ver ¿Qué más hay por allá? La verdad Pero no me sale Diamantito Vamos a intentar por ahí Diamantito Tío, pues es que tú encontraste 200 millones de diamantes Sí, pero en un momento además, ¿eh? Esto no es diamante Es azul, pero no es diamante Esto es la pisa azul, tío Eh, me vendría bien antorchas, ¿eh? No es por nada Yo no tengo, tío Sí, claro Aquí la gente ahora mismo no está viendo nada Yo voy más a oscura que... Aquí es carbón Por el bien de la gente Voy a hacer mínimo dos antorchas, ¿sabes? Dos Vale, perfecto Solo dos Por el bien de la gente y tal, ¿sabes? Vale, ¿para dónde era, tío? Pim, pim, pim Vale, para allá nada Eh Ahí, oro Eh, he encontrado un shakkel y esmeralda ¿Un shakkel? Un shakkel y esmeralda Pues deja la esmeralda y pillas el shakkel Hombre, el shakkel está pillado ya A ver, voy a por él Lo he visto, chaval ¡Te he visto, chaval! ¡Te he visto, chaval! ¡No huyas! ¿Dónde está, tío? Es unos diamantes, tío Estaba por aquí, esto ¿Dónde está? ¿Sí estaba aquí? Vale, lo veo, lo veo, lo veo Lo tengo El shakkel estaba aquí Míralo ¡Míralo! Has dicho que lo tenías, pero no, ¿eh? Mentiroso Aquí está Ah, ahora sí, ahora sí lo tengo De shakkel, chaval ¿Qué has hecho el truco ese? A ver si lo has visto otra vez o qué No, lo he capturado Bueno, estoy en ello Estoy haciendo el hackeo Estoy hackeando el juego Ay, de verdad Oye, shakkel, ¿eh? Basta ¿Dónde está? Aquí el diamante, tío Si es que esto ya lo hemos Ya lo hemos reventado Esto está más Explotado que explotadín Bueno, ahí no ¡Eh! He capturado el shakkel ¡Ay, perdón! No pasa nada, chaval ¡Ay! No te preocupes ¡Qué tonto! ¡Oye! ¡Otro shakkel! ¡Eh, diamante! ¡Ah, no! Es azul ¡Ah! ¡Eh, shakkel! ¡Pero bueno! Shakkel, shakkel ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Madre mía, tío! ¡Qué oscuro está esto! Esto está más oscuro ¿Esto está más oscuro Que el solaco de un grillo? ¿Qué? El solaco de un grillo Sí, sí, te he oído Vale ¿Encuentras algo o no? Vas a hacer el hackeo Estoy buscando Voy a hacer el hackeo Otra vez El hackeo Es que ya no sé Vale, igual si me pongo esto en 32 chunks O en 45 Mira, a ver Es que ahí me cargan ya Cosas que ya hemos explorado Me Y si picamos No me convence este hackeo Otro hackeo No me está convenciendo el hackeo Y un montón de hierro He encontrado Ah, por aquí he estado ya Pero por aquí no Lo que no tengo, supongo que no he cogido madera Por supuesto, así he cogido Joder macho, si es que soy un previsor Es un genio este hombre Soy un previsor de los hackeos Soy un hackeo ¡Diamante! Lo tiene ¡Uno! ¡Uno! ¿En serio, Notch? ¿Uno? Tenemos dos, eh Pero uno, tío ¿Uno? Me voy a cagar en Notch En Jeb En Suecia Y en Liquea ¡Viva Hightail! ¡Viva Hightail! Bueno, a ver Uno Es lo que necesitamos Aquí ya no cargan más grutas Aquí ya no cargan grutas No entiendo Esmeralda Esmeralda Eso es lo que nos sirve Vale, pues de igual Tenemos uno Y lo hemos hecho para Para hacer un pico de diamante Es verdad, tiene razón Llevo los dos diamantes Llevo los dos diamantes encima ¿Me cago en la leche? Sí No Eh, J Pues ve a casa Y haz este P Y picas a la obsidiana Que hay aquí Perfecto Me parece un plan estupendo Después del hackeo que he hecho Eres un hacker, eh Nos van a denunciar Nos van a clausurar Seguro Alguien me denuncia Ahí a Niantic ¡Oye! Este es un nomad Haciendo esto A Niantic Y antes me cierran el canal Por jugar Pixelmon Que por el hackeo que he hecho Yo creo que sí Yo creo que sí No Son mods, tío Ya, no sé Bueno, a ver Pero... Yo digo Niantic ¿Qué? O sea, poca broma Si Niantic te dice Eh, tú Que jugabas a Pixelmon Pues te ganas el Pokémon No ¿Te imaginas? Los mato, ¿no? Yo me río Un rato Los mato, ¿sabes? Venga, ve a casa Que ya estoy en casa Copón Vale, ya tengo que ir Pues hasta T.P. a mí T.P. Trollero, tutos Hola ¡No! ¡Es que eres tontísimo! ¡Qué susto! Tengo un cubo de agua, ¿no? ¡Uy, uy, uy, uy! Tengo un cubo de agua aquí Del troleito Al hackeito Hay un paso, ¿eh? Eh, hackeado Ahora nada Ahora a picar Esto es lo más divertido de Minecraft ¿Pero cuánto necesitas? Mil Necesito, mira Te digo, ¿eh? Ve, ve, ve He hecho una catecita Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Madre mía De mi vida Anema pica Anema pica Anema pica Cántanos un villancico Va A Belén va Una burra Rin, rin, rin Yo me la... Yo me... Eres un puto enano ¿Eso a quién se lo has dicho? Estaba cantando Estaba cantando Te noto tenso, ¿eh? El otro día yo Andaba por la calle Me comí una castaña De limón Una castaña de limón Para castaña Los Pokémon que me salen ¿A ti? ¿Qué te ha salido De las cajas Estas grandes De jordas De Pokémon Cuando haces la semana Me ha salido El primero Fue un Suicun Yo llevo Tres Suicun Joder, qué guapo Tres Tengo un Suicun Tengo un Suicun Un Anticuno Y un Mol3 Tres Suicun Me han salido Tres No, no uno ni dos No, no Tres Que es genial, ¿sabes? Es un poco así como divertido Podrías picar En vez de estar mirándome Hay detalle ¿Pero qué quieres que pique? La cara esa que tienes Si tengo un pico de piedra Bueno Podría ser peor Pica, pica A ver si cuenta diamante Hackea Hackea Me voy a decir una cosa, ¿vale, Alejandro? Porque como ya llevamos 22 minutos de vídeo ¿Vale? ¿25, dicho? 22, he dicho Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí Y mañana Y mañana Y de mal En tu vídeo Y de mal En tu En mi vídeo ¿Estás anunciando la catalana? Sí Porque Y hay que ser Y mañana En el canal de Trollero Y de mal En el canal de Trollero Haremos al Mewtwo Faremos al Mewtwo Y le chuparemos un huevo Y le chuparemos un Au En fin Así que sí Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Aulio!